En este vídeo vamos a estudiar la introducción del tema 2-3, titulado Análisis temporal de sistemas continuos. Hasta ahora en temas anteriores hemos aprendido cómo podemos calcular un modelo matemático de un sistema. En esta asignatura el modelo matemático que utilizamos es la función de transferencia que, como ya conocemos, es la relación entre la salida y la entrada en el dominio de Laplace. También hemos aprendido cómo este modelo matemático nos permite estudiar la estabilidad del sistema. Esto es lo que hemos estudiado en el tema 2-2. Pues bien, a partir de este tema, en el tema 2-3, vamos a estudiar cómo podemos dar otros usos a la función de transferencia para estudiar el comportamiento, el funcionamiento de los sistemas continuos. En el análisis de estos sistemas lo podemos clasificar en dos tipos fundamentales. Fundamentales, análisis temporal y análisis frecuencial. El análisis temporal será el que estudiaremos en el tema 2-3. Veremos que consistirá en someter el sistema a diferentes entradas de prueba y ver cómo evoluciona la salida del sistema en el tiempo de ahí, que se conoce como análisis temporal. Será lo que estudiaremos a continuación. En el tema 2-4 se estudiará el segundo tipo de análisis, el análisis frecuencial, en el que veremos que lo que se hace es someter al sistema a entradas de pruebas de tipo senoidal de una determinada frecuencia. Lo que se hace es estudiar la evolución de la salida en función de la frecuencia que tenga la señal de entrada. Será muy práctico para estudiar un sistema, para estudiar el comportamiento de un sistema, por ejemplo, ante vibraciones. Vamos a ver cómo la información que nos proporciona la función de transferencia nos permitirá realizar este tipo de análisis de forma bastante sencilla y sistemática. Este será el índice que seguiremos a lo largo de este tema. En primer lugar, estudiaremos la introducción del tema, donde analizaremos las diferentes señales tipo que se utilizan para hacer el análisis temporal de los sistemas continuos. A continuación, veremos cómo se estudian dos tipos fundamentales de sistemas, que son los sistemas de primer y de segundo orden. Vamos a aprender cómo clasificamos estos sistemas y vamos a aprender cuál es su funcionamiento, es decir, cuál es la salida que presentan ante cada una de las entradas de prueba que estudiamos. Los sistemas de segundo orden tendrán varios tipos de comportamiento en función del tipo de sistema de que se trate, que puede ser sobreamortiguado, puede ser críticamente amortiguado o puede ser subamortiguado. En último lugar, se estudiarán aquellos sistemas que no son ni de primer ni de segundo orden, es decir, sistemas que son de un orden superior. Comenzamos entonces con la introducción del análisis temporal. Vamos a estudiar las señales tipo que se utilizan como entrada en este tipo de análisis. Como os he comentado antes, el análisis temporal de sistemas consiste en excitar el sistema con señales de entrada normalizadas. Y se estudia la evolución de la salida en el tiempo ante cada una de esas entradas. Muchas veces el criterio de diseño del sistema de control se basará en estas respuestas, por eso es importante conocer el comportamiento del sistema. Las señales habituales de prueba y las transformadas de la PLAS, estas señales, son estas tres que se muestran. En primer lugar, una señal de prueba típica es la señal impulso. La señal de impulso sabemos que tiene como transformada de la PLAS delta de S igual a 1. Una señal de impulso sabemos que es una señal que toma un valor muy grande justo en t igual a 0 y a continuación desaparece y no toma ningún valor en el resto de distantes de tiempo. En la realidad esa señal es físicamente imposible generarla porque sería una señal infinita. Realmente esa señal se modeliza mediante un pulso de una determinada duración tau, que se intentará que sea lo más pequeña posible, y una altura 1 partido de tau. La segunda señal prueba que se utiliza para estudiar el comportamiento de los sistemas es la señal escalón unitario, es la señal más habitual. Un escalón unitario es una señal que vale 1 a partido de t igual a 0 y no existe, es decir, es nula en instantes de tiempo anteriores. Su transformada de la PLAS es 1 partido de S. La última señal de prueba que se utiliza es la señal rampa unitaria. Sería una recta de pendiente 1, su transformada de la PLAS sería 1 partido de S cuadrado, y esa sería su evolución en el tiempo. Es una señal nula para instantes menores de 0 y a continuación una recta de pendiente 1. Bueno, estas tres señales serán muy útiles para estudiar cómo se comporta el sistema ante diferentes tipos de entradas habituales. La señal impulso nos sirve para estudiar cómo se comporta el sistema ante entradas de choque. Es decir, ante aportes de energía muy bruscos y muy grandes. En segundo lugar, el escalón unitario nos servirá para estudiar cómo se comporta el sistema cuando introducimos un cambio brusco en la entrada. Por último, la entrada a rampa unitaria nos servirá para estudiar cómo reacciona el sistema ante cambios graduales. Bueno, en todo instante comprobaremos cómo la respuesta de un sistema estable cuando la entrada es un escalón unitario se ajustará a uno de estos dos patrones que están definidos en la diapositiva. Si el sistema es estable, cuando la entrada es un escalón unitario, la respuesta del sistema siempre estará compuesta por dos partes. Una parte que llamaremos el transitorio y otra parte que llamaremos el régimen permanente. Si el sistema es estable, siempre tenderá, la salida tenderá desde un valor inicial, el que sea, hasta un valor final concreto. Como observamos en los dos casos. A esto llamaremos régimen permanente, al valor final al que tiende la salida cuando se ha llegado a estabilizar. El transitorio será la forma como evoluciona la salida desde el valor inicial hasta el valor final. Esa evolución puede ser de cualquiera de los dos tipos mostrados. Puede ser o bien una evolución gradual desde el valor inicial hasta el valor final, de esta forma, o puede ser una evolución oscilante de forma que la salida llega al valor final, se pasa, corrige, va oscilando con oscilaciones cada vez más amortiguadas, hasta que al final se estabiliza en torno al valor final y sufre ya pequeñas variaciones en torno a ese valor, en ese momento diremos que la salida del sistema ha entrado en régimen permanente. Por tanto, en primer lugar el transitorio será como tiende la salida del sistema del valor inicial al valor final y el régimen permanente será el comportamiento de la salida para distantes de tiempo muy grandes, para distantes de tiempo tendiendo a infinito cuando consideramos que la salida ya se ha llegado a estabilizar. Bueno, vamos a desarrollar un poco la función de transferencia de forma genérica para cualquier sistema y vamos a ver dónde aparecerán estos dos términos que siempre estarán presentes en la respuesta de un sistema estable. Vamos a considerar entonces un sistema genérico. Sabemos que la función de transferencia siempre será un cociente de polinomios con un polinomio numerador y un polinomio denominador. Vamos a estudiar la respuesta ante escalón de esta función de transferencia genérica. La salida del sistema siempre es igual a la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada, la transformada de Laplace de un escalón unitario, sabemos que es 1 partido de S. Por tanto, en el dominio de Laplace, la salida del sistema ante entrada a escalón tendría esta forma, el numerador partido del denominador multiplicado por S, que es la aportación de la entrada. Realmente lo que nos interesa es estudiar la evolución de la salida, pero en el dominio del tiempo, con lo cual, para conocer la salida del sistema en el dominio del tiempo, habrá que calcular la transformada inversa de Laplace de la expresión de arriba, que es esta. Para calcular esa transformada inversa de Laplace, sabemos que lo más práctico es hacer una descomposición en fracciones simples. Para ello, vamos a asumir que el denominador está compuesto por estos términos, es decir, que tenemos polos en S igual a a1, a2, hasta a n. En general, consideramos un sistema de orden n, o tanto, con n polos. Si podemos expresar el denominador en esos términos, dejando claro cuáles son los n polos, entonces podremos hacer una descomposición en n más 1, fracciones simples. Aquí tenemos las n fracciones simples con sus numeradores correspondientes. Esas serían las fracciones correspondientes a los términos de los polos del sistema, más al principio una fracción correspondiente a la raíz del denominador en S que estaba aportando la entrada en escalón. Una vez que tenemos la respuesta descompuesta en fracciones simples, ya es sencillo calcular la transformada inversa de Laplace para obtener la evolución en el tiempo de esta respuesta. Sabemos que, siempre que calculamos una transformada inversa de Laplace, el valor de la señal resultante será 0 para instantes menores a 0, y para instantes mayores o iguales a 0, tendremos la transformada inversa de Laplace de cada uno de los términos, de cada una de estas fracciones simples. El primer término corresponde a un escalón de amplitud a sub 0, aquí lo tendríamos, y el resto de términos corresponderían a exponenciales en cuyos exponentes aparecerán los polos y multiplicando las exponenciales aparecerán los numeradores. Pues bien, en esta expresión podemos ya ver claramente las dos partes de que estaba compuesta la respuesta según la diapositiva anterior. En primer lugar, todas estas exponenciales, si estamos trabajando con polos estables, es decir, polos con parte real negativa, todas estas exponenciales tenderán a 0, porque el polo aparece en el exponente. Si es negativo, la exponencial tenderá a 0. Es decir, si el sistema es estable, todas estas exponenciales decrecen según va aumentando el tiempo, con lo cual, esto es lo que constituiría el régimen transitorio. Esos valores solo existirían para valores de tiempo pequeño y estarían diciéndonos cómo el sistema tiende de su valor inicial a su valor final. Este a sub 0 siempre estaría presente en el sistema, es una constante, no depende del tiempo, por tanto, esto constituiría el régimen permanente. Ese será el valor al que tendrá el sistema para instantes de tiempo grandes cuando la contribución de todas estas exponenciales ya se haya vuelto muy pequeña. Solo quedará este término. Nos fijamos entonces que este término, este valor permanente, es igual al numerador de la descomposición en fracciones simples, el numerador correspondiente a la raíz en S igual a 0. Esta es una conclusión de lo que hemos estudiado en la diapositiva anterior. Esta será la salida del sistema cuando la entrada es un escalón unitario. En primer lugar, el régimen permanente, hemos dicho que está compuesto por este valor. A este valor le llamaremos ganancia del sistema. Y repito, será el valor final al que tienda la salida del sistema cuando la entrada es un escalón unitario. Y en segundo lugar, todas estas expresiones que dependen del tiempo y si el sistema es estable, se van haciendo cada vez más pequeñas según va pasando el tiempo, será lo que llamemos el transitorio. En general será un sumatorio de términos que dependen de cada uno de los polos. A cada uno de esos términos le llamaremos los modos transitorios del sistema. Vemos como cada polo del sistema, del sistema representado por la transferencia inicial produce un determinado modo transitorio. La suma de todos ellos será la respuesta transitoria. Bueno, es evidente que el tipo de transitorio dependerá del tipo de polos que tenga el sistema. Los polos reales presentarán un determinado modo transitorio y los polos complejos conjugados presentarán otro tipo de transitorio distinto. Teniendo en cuenta este hecho, vamos a estudiar cuáles son los diferentes tipos de transitorios que pueden crear los dos tipos de polos que hay en el sistema. Primero los polos reales y después estudiaremos qué pasa con los polos complejos conjugados. En primer lugar, ¿cómo será transitorio debido a un polo real? Cuando hemos hecho la descomposición en fracciones simples, si tenemos un polo real en S igual a A, A sub i, esto dará lugar en la descomposición en fracciones simples de la salida a un término de este tipo, con su numerador y el denominador en el que se aprecia la presencia de ese polo en A sub i. Si calculamos la transforma de inversa de Laplace para estudiar el modo transitorio de este polo, obtenemos que este modo transitorio es igual a el numerador a sub i por la exponencial del polo por el tiempo. Vemos claramente cómo esta exponencial será decreciente y por lo tanto el sistema será estable si el polo es menor a cero, lo cual ya lo conocíamos del tema anterior. Entonces, el modo transitorio debido a un polo real será la evolución dada por esta expresión, que gráficamente sería algo de este tipo. Nos fijamos que en t igual a cero la exponencial valdría uno, con lo cual en t igual a cero el valor del transitorio sería A sub i, el numerador de las descomposiciones en fracciones simples, y según va pasando el tiempo, esta exponencial, como tiene un exponente negativo, se va haciendo cada vez más pequeña, va tendiendo a cero, con lo cual esta sería la evolución. Vemos cómo efectivamente si el sistema es estable, el transitorio tende a anularse, con lo cual ahí sólo quedaría el régimen permanente de la salida del sistema. Bueno, según la posición en la que esté situado el polo, el comportamiento del sistema será distinto, habrá más o menos rapidez en la evolución de la respuesta. Aquí tenemos el análisis comparativo de cómo sería el modo transitorio de tres polos situados en tres zonas distintas del eje real, todos ellos en la región negativa, porque estamos trabajando únicamente con polos estables. Nos fijamos que el polo aparece en el exponente de la exponencial. Cuanto más negativo sea ese exponente, más rápida será la evolución. Por tanto, vemos en primer lugar que la evolución del polo A1, que es el más negativo, es una evolución bastante rápida, llega rápidamente a cero, mientras que la evolución del polo A3 sería la evolución más lenta, parte del mismo valor inicial, pero tendría más lentamente a ese valor final cero. El polo A2 tendría una evolución de rapidez intermedia entre estos dos polos. De este modo, vemos como cuanto más alejado del eje imaginario estén los polos, más rápida es la respuesta del modo transitorio correspondiente a esos polos. Llegado a este punto, podemos introducir un concepto importante que es el de polos dominantes de un sistema. Cuando un sistema tiene varios polos, diremos que los polos dominantes son aquellos que son más cercanos al eje imaginario. Estos serán los polos dominantes. En el caso de estos tres polos, sería dominante el polo A3, que es el más cercano al eje imaginario, debido a que su efecto perdura más en el tiempo. Nos fijamos que, comparando el comportamiento de los tres polos, el efecto del polo A3 es el que más dura en el tiempo, por eso diremos que su efecto es el dominante. En general, entonces, concluimos con que los polos dominantes serán los más cercanos al eje imaginario. Una vez tenemos claro cómo afecta al transitorio del sistema la presencia de un polo real, vamos a estudiar cuál es el comportamiento debido a la presencia de dos polos complejos conjugados. Partimos entonces del mismo punto. Vamos a suponer que tenemos dos polos complejos conjugados en esta posición, en A más menos B, J, A parte real, A parte imaginaria. También sabemos del tema anterior que el sistema será estable si estos polos complejos conjugados tienen parte real negativa. Bueno, si la función de transferencia del sistema presenta dos polos complejos conjugados, sabemos que en la descomposición en fracciones simples aparecerá un término de este tipo y los términos de este tipo sabemos que dan lugar en el dominio del tiempo a la suma de un coseno más un seno amortiguados, donde tanto el coseno como el seno presentan una frecuencia igual a B que es la parte imaginaria del polo y donde la exponencial que amortigua tanto el seno como el coseno tiene un exponente A que es igual a la parte real de los polos. Bueno, de esta forma viendo donde aparecen los coeficientes A y B la parte real y la parte imaginaria podemos deducir que según la posición del polo A definirá cómo de rápido se amortigua estos senos y estos cosenos la velocidad de amortiguamiento y B será la frecuencia de oscilación. En general la representación gráfica de un transitorio de este tipo compuesto por un seno más un coseno amortiguado será por un lado una envolvente que vendrá dada por esta exponencial con exponente A que es la parte real y esta envolvente será la que dirá cuál es la evolución definitiva de esas señales senoidales que se irán atenuando de acuerdo con esa exponencial. Entonces B por un lado será la frecuencia de esta señal y A por otro lado nos dirá cómo de rápido o de lento se atenúa la señal según esta exponencial decreciente según esta envolvente. En estas gráficas de abajo vemos un estudio comparativo de qué ocurre cuando tenemos polos complejos conjugados dependiendo de cuál es su posición. En primer lugar estudiamos qué es lo que ocurre cuando tenemos con el comportamiento de varios polos complejos conjugados en los cuales la parte imaginaria es la misma y únicamente hay un cambio en la parte real. Sabemos que la parte imaginaria B es la que nos da lugar a la frecuencia de la señal de salida con lo cual los transitorios provocados por esos tres pares de polos tendrán la misma frecuencia. Por otro lado A nos dice cómo de rápido evoluciona la exponencial la envolvente exponencial a cero cuanto más negativo sea el valor de A es decir cuanto más a la izquierda sea el polo más rápidamente tenderá a atenuarse la señal de salida. Entonces en primer lugar si estudiamos el transitorio correspondiente a este polo veremos la señal azul que es una señal que parte de un determinado valor inicial y con una determinada frecuencia y una determinada velocidad de atenuación llega a cero. A continuación si representáramos la evolución del transitorio correspondiente a estos polos la señal de salida tendría exactamente la misma frecuencia que la azul pero la velocidad de atenuación sería menor porque el exponente de la exponencial no sería tan negativo por tanto la señal verde vemos como tiene exactamente la misma frecuencia que la señal azul pero tarda más en amortiguarse tarda más en tender a cero. Por supuesto el comportamiento transitorio debido a los polos en rojo sería un comportamiento intermedio en cuanto a velocidad de atenuación la frecuencia sería la misma que en los otros dos casos por tanto en esta gráfica tenemos resumido el comportamiento del sistema según la posición de los polos cuando sólo variamos la parte real de los polos únicamente cambiaría la velocidad de atenuación y además aquí también podemos comprobar como existen unos polos dominantes los polos dominantes antes los hemos definido como aquellos cuyo transitorio perdura más en el tiempo vemos como serían los polos a3 más menos bj que de nuevo vuelven a ser los polos que se encuentran más cercanos al eje imaginario en esta segunda gráfica estudiaremos cuál es el comportamiento de diferentes polos complejos conjugados en cuanto al transitorio cuando únicamente cambia la parte imaginaria de los polos tenemos tres pares de polos donde la parte real es la misma sólo cambia la parte imaginaria si la parte real es la misma el transitorio debido a todos estos polos tendrá la misma velocidad de amortiguación porque la exponencial envolvente tendrá el mismo exponente en todos los casos únicamente cambiará la frecuencia con la que varía el transitorio en este caso el polo azul será el que tiene una parte imaginaria mayor por tanto tendrá presentará mayor frecuencia a la salida y el par de polos verdes será el que menor frecuencia presente a la salida como podemos ver en las gráficas de los transitorios la gráfica del transitorio de los polos azules tienen una variación más rápida es decir tiene mayor frecuencia y la verde tiene menor frecuencia en todos los casos la velocidad de atenuación es la misma porque la envolvente es la misma en este caso todos los polos serían igual de dominantes todos están a la misma distancia del eje imaginario y el efecto de todos los polos perdura igualmente en el tiempo porque todos se atenúan a la misma velocidad de esta manera ya quedaría completo el análisis del comportamiento de los polos complejos conjugados por tanto por un lado hemos estudiado que el comportamiento de los polos de los polos reales provoca variaciones graduales a la salida de mayor o menor velocidad dependiendo de la posición del polo y los polos complejos conjugados provocan variaciones en la salida provocan transitorios que tienen forma de senos y cosenos amortiguados donde la velocidad de atenuación y la frecuencia de la señal depende respectivamente de la parte real y de la parte imaginaria de los polos como último ejemplo de esta introducción del tema estudiaremos qué pasa con el comportamiento transitorio debido a esos tres pares de polos se trata de realizar un estudio comparativo del comportamiento dinámico provocado por cada par de polos complejos conjugados que se muestran estudiaremos cómo afectan al transitorio del sistema y nos daremos las siguientes preguntas qué par de polos provoca mayor frecuencia de oscilación qué par de polos provoca mayor amortiguamiento y cuáles son los polos dominantes antes de hacer ningún análisis podemos responder a estas preguntas en primer lugar los polos que provocan mayor frecuencia de oscilación son aquellos que tienen mayor parte imaginaria puesto que la frecuencia de oscilación es el valor de la parte imaginaria los polos que presentan mayor amortiguamiento es decir aquellos que tienden más rápidamente al valor final aquellos que se amortiguan más rápidamente serán los polos que están más alejados del eje imaginario es decir los polos que provocan una exponencial con exponente más negativo y por último los polos dominantes aquellos cuyo efecto perdura más en el tiempo serán los polos más cercanos al eje imaginario puesto que son los polos que se amortiguan más lentamente su efecto perdura más en el tiempo por tanto según acabamos de ver el primer par de polos provocaría máximo amortiguamiento y el segundo par de polos provocaría la máxima frecuencia si comparamos el par de polos complejos conjugados azules con el par de polos complejos conjugados en rojo más o menos podríamos observar un comportamiento de este tipo en primer lugar si representamos el comportamiento en azul de los polos a1 más menos b1 por j será dado que son complejos conjugados será un comportamiento en forma de seno más coseno amortiguado que se atenora de forma relativamente rápida puesto que esos son los polos más alejados del eje imaginario con parte real más negativa y esta sería la envolvente la evolución real de los polos partiría de un determinado valor inicial y tendería con una frecuencia relativamente baja iría oscilando hasta que se atenuaría en torno a ese valor final comparativamente si ahora representamos en rojo la evolución del segundo par de polos primero su envolvente sería algo más lenta se amortiguaría más lentamente y en segundo lugar la frecuencia de esa señal de salida sería algo mayor puesto que la parte real la parte imaginaria también es mayor por tanto comparativamente podríamos tener algo de este estilo bueno por último para finalizar el análisis introducir la información de los tres pares de polos que se están mostrando en primer lugar en cuanto a la velocidad de atenuación tendremos tres velocidades de atenuación distintas los más rápidos serían los polos de parte real a uno a continuación los de parte real a dos y a continuación los de parte real a tres que serían los dominantes tenderían más lentamente al valor final y tendríamos dos comportamientos en cuanto a frecuencia un comportamiento más lento en cuanto a frecuencia de menor frecuencia que sería el relativo a los polos con parte imaginaria b1 y b3 y un par de polos que tendría una frecuencia mayor que serían los polos con parte imaginaria b2 como conclusiones finales antes de acabar este apartado podemos destacar lo siguiente ya sabemos que la salida de un sistema siempre estará compuesta por un régimen permanente más un transitorio estamos hablando de sistemas estables a continuación sabemos que el régimen permanente es el valor final al que tiende la salida cuando ya se ha estabilizado es decir para valores de tiempo elevados a ese régimen permanente le llamaremos ganancia será la salida del sistema una vez estabilizada ante entrada a escalón unitario las respuestas transitorias son las debidas a los polos del sistema será la suma de las contribuciones de cada uno de los polos y además ya hemos estudiado cuál es la contribución de cada tipo de polo que puede existir polos reales y polos imaginarios y además también hemos estudiado cómo la posición de los polos afecta a la rapidez de la respuesta y a la frecuencia de oscilación y por último hemos estudiado un concepto importante que es el de polos dominantes cuando un sistema tiene varios polos diremos que los polos dominantes son aquellos más cercanos del eje imaginario hablamos de polos estables y además son aquellos cuyo comportamiento perdura más en el tiempo por eso son los polos dominantes les terceros y así